Esta cláusula de Noguera, yo creo que de esto no hay justificación, no hay justificación porque es una cláusula irrisoria, te digo, si el jugador medianamente, ponele que no llegaba a ser tan figura como terminó siendo, pero medianamente llegaba a tener un rendimiento similar al que tuvo, ni siquiera alcanzar este pico alto que tuvo el jugador, perfectamente podría terminar en cualquier mercado aquí en Sudamérica por muy poco dinero, entonces si vos me decís, bueno, no nos queda otra porque estábamos terminando el periodo, trajimos a Noguera, aceptamos esta cláusula para tener el primer semestre por lo menos un zaguero importante, pero ya empezamos a trabajar para tener rápidamente un zaguero a mitad de año porque sabemos que si este zaguero no nos rinde, nos rinde, perdón, de acá a mitad de año, se destaca, se va a ir.